Vale. Vamos a ver. A ver si funciona. ¿Está en su cuba? ¿Se le ha roto el cable? ¿Qué era la cola? ¿La cola? ¿La cola? El hilo no es una cola, es un hilo. Vamos a abrir los dos. Vamos a poner los dos mandos. ¿Qué queda? ¿Se lo junta? Hostia, con el brazo. ¿Y esa luz ahí arriba? ¿Esa lución vaga? ¿Puente cerca del otro? ¿Puente un pulsado para ir? ¿Está de qué dao? ¿De caso? Vale. Adiós. A ver, se agarran las cosas. ¿Y puede volver a saltar? Así, así, mira, mira. Pone para acá. Joder, qué muñeco. A ver, X y X. X. A ver, Carla. Madre mía. Vale, vale. Vamos a tardar infinito en hacer esto. A ver, Carla, ha saltado una vez. Eso, vale. Puedes empujar algunos objetos. Qué guay estar, ¿eh? Tenéis que cooperar para superar algunos obstáculos. Empuja, empuja. Estoy. ¡Hostia! Vale. ¿Hasta cuántos nos podemos separar? Este es muy largo, ¿no? Ponte cerca del otro. Más de pulsado para ir encima. A ver, desde aquí. Vale, ponte cerca. A ver, ponte encima mía. Hostia, ¿eso cómo se ha robado? Es la luz. Hostia, una cucaracha. Es un cangrejo. ¿Es un cangrejo? Ah, sí. Una cucaracha. ¿Esto no se abre? A lo mejor podemos... Que hay más bichitos, ¿no? Ay, morado. No, no, de que mola rojo y azul. Vale. No, el menú. ¿Qué menú? No hace más que saltar. Solo salta. Vale, vamos. A ver, loco. Yo voy embalado, ¿eh? Te aviso. No te pienso esperar. Mierda. Vale. Espera. Puedes cambiar de dirección en el aire. Ahora, para abajo. A volver. Vale. Venga. Para hoy. ¿Eh? Que he llegado ahí. Pues déjate caer. Que no, me están enseñando para cambiar. Vale. Uy. ¿Y no puedo tirar de ti? No sé. Para saludar. Ay, mira, mira cómo saluda. Mira, mira. Mira, mira cómo saluda. Qué suerte, que no has pasado todavía los troncos, por favor. Ay, qué malos. Dale, Candela. A ver, los rafinos. Joder. Vamos a estar aquí una... Vamos a estar aquí toda la tarde. Tío. A ver. Vale. Venga, oh. Tío. Otra vez. Última vez, última vez. ¿Qué tal, Juanjo? Es mi hija, Carla. La santa, dice. Vale. ¿Ahora? La santa no sabe coger el mando. ¿Cómo que no? Bien. Mira cómo saluda. Es mi hija, es mi hija mayor. Venga, baja, va. Vamos para allá. Vale. No nos dejamos ningún coleccionable, ¿eh? Mira, mira. Ah, vale, mira. Ahora tú te metes. Corre. Joder, macho. Tú vas siempre al agua, ¿eh? Pero... Tira. No puedo subir. ¿No puedo subir? No. ¿Cómo no? Venga, corre, que te lo estoy bajando. Sonreía. No. Pero intenta subir. Pero salta, Carla. Sí, 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 he subido. Vale. Vale, cállate donde estoy yo. Y aprieta bien el... Eso. Puedes saltar desde las paredes. Vamos. Ah, que te enseña por dónde ir. Claro, es un tutorial. Ay, papá, que... ¡Para, para, para! Ven por aquí, ven por aquí. Seguro que hay algo. Siempre hay que mirarlo todo, Carla. No, no hay coleccionables. Venga, claro. Yo. Venga, o. Lo arriñas, dice. Más mala... La voy a castigar. Si saltas a una pared, puedes bajar deslizándote y saltar desde ahí a cualquier momento. Ah, eso lo hiciste antes. A ver. Eh. Eh, lo que proba, ¿viles? ¿Y por aquí no sería? ¡Ah! Vale, vale. Ah, qué asco. Seguro que sí. A pesar tiene mis genes, o sea, que imagínate. Es como yo, a peor. Mira, tengo un craché. ¿Qué es un cangrejo? ¿Y ahora cómo se usa? Me han pulsado R2 para usar el lazo. ¡Piu, piu! Tienes que saltar un poquito. Ahí llegaste. ¿Y ahora? Salta a la pared, Zob. No, pero ya estoy enganchada ya ahora. Llegate a la pared. Y dale para arriba. Para arriba, con el cursor. Venga. ¡Poder! Como cuesta. Puedes usar el lazo mientras saltas. Pulsa X y manté pulsada R2. Ah, es apretando el R2. Apeta el R2 y subes. Uy. Vale. ¡Qué crudido! ¡Anjo! Métame la merenda. ¡Hala, mira! Hostia, ¿eso? ¿Con R2? ¡Ah! ¡Uey! ¡Uey! ¡Toma! ¡Está enganchado! Vale, ¿cómo se suelta? Hostia, me da viaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! Esto está más alto, ¿no? ¡Yo también! ¡Ay! ¡Tan lista, tan lista! ¿Qué? No, no te lo hagan, ¿es? Eso es. Tío, esto no me gusta. Hostia, hay mucho más, ¿eh? Espera, a ver si hay recoleccionables. Hay recoleccionables. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Muy bien. No, necesitamos más cable. No, necesitamos que te apartes. También. No, así no lo vamos a hacer, ¿eh? Ahora ya estabas. Vale, quita, quita. ¡Mierda! Muy lista, muy lista, sí, sí. Sí, sí. Vale. Toma. Ahora lo hago yo primera. Venga. No te caigas, ¿eh? Hostia, qué suerte. Bueno, que puedes usar R1 para que vaya más lento. Una buena. ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, me podías tirar de mí la cuerdita, ¿no? ¡Salta! ¡Suéltalo y salta! Vale, vale, vale. ¡Vale! ¡Vale! ¿Pulsa R1? Vale, estoy yo. ¿Habéis dado la cámara lenta? Sí. Sí. Qué bueno, tío. ¿Cómo ha llegado el círculo? Saltas, saltas y R2. ¿Cómo ha llegado el círculo? Si una zona te resulta difícil Puedes pedir ayuda Papá Mierda Sale con el R2, ¿no? Igual no llegas Tiro yo de ti, ¿no? Tenemos que hacerlo a la vez Venga, vamos ¿A dónde estás? Vamos Bueno, sí, bueno Pero no, agárrate a mí Yo lo hago Agárrate a mí ¿Me subo? Sí A ver 1... 2... 1... Descólgate un poquito 2... Es que descolgate un poquito Había poco cal ¿Cómo? ¿Estás acercándose? Triángulo Triángulo No te lo he pulsado Toma, qué crack soy, ¿eh? Bájate, anda Que pesas Lo que soy Lo que soy El rojo, ¿no? Pues los objetos que tengan nudos con el enlace Objetos que tengan nudos Aquí, vale Qué bueno es este juego A lo mejor nos vamos a meter dentro A ver, tira un poco más Tirao Estoy tirando Vale, vale No se puede bajar, ¿no? A ver, eso Te puede estar el rebote, ¿eh? Vamos Espérame, ¿eh? Ay, qué mona Soy yo la pecera Vale, espera, espera No, tienes que bajar Tienes que aguantar No, no, tú aguantas Vamos Ya ¿Cómo me aplastes ahora? Y ahora, ¿cómo hacemos? Adiós Venga, ya Aguanta ahí, ¿no? Voy Vale Sabotaje Vamos A ver, no están tan chulos los gráficos como las fotos Pero está bien Gracias, Crazy Gracias por la verdad Crazy Bienvenido Qué grandes Crazy Qué finos Ay, qué mono Sube yo por aquí Puedes saltar a través de obstáculos finos Vale, no se ve Venga Venga Ay, qué guay ¿Qué has hecho? Ah, vale, vale No te faltas que machaques el mando, ¿eh? El botón vale, ¿eh? Que no, que no No te faltas que lo rompas Ah, mira, para abajo ¿Qué digo? Saltar, para abajo ¿Cómo es? Para abajo Salta Saltar, para arriba Y salta, para abajo Ah, vale Te lo tengo que enseñar todo, ¿eh? Es increíble ¿Qué harías sin mí? Las superficies con un diseño de flechas se pueden escalar Mira, mira Mira, mira Y ahora Ah, vale Por aquí el agua Hay puntos ¿De qué? Coge tú la estrella ¿Para qué? Para que sepa que hemos llegado Ah, no Qué listo ¿Qué hay que hacer? ¿Soltar desde aquí? No, desde aquí, ¿no? Desde aquí Uy Estoy arriba ya Vale Bueno, ya sabemos hacer casi todo, ¿no? Pulsa un punto de enganche para hacer un nudo Se puede hacer puentes entre puntos de enganche Pulsa cuadrado Pulsa cuadrado en un punto de enganche Cuadrado A ver, hazlo ahí De la BTP ¿Vale ahí? Sube Ya está, ¿no? Súbete, ¿eh? Haz cuadrado ahí Cuadrado Ahora ¡Qué guay, tío! Adiós Se va a traer un huevo de cosas, ¿eh? Que no, que me he quedado ahí Sube, ¿o? Que me he quedado ahí enganchado, ¿qué hago? ¿Cómo he enganchado? Claro, con lo de cuadrado A ver Haz cuadrado Cuadrado Hostia Es que yo no sé por qué me he enganchado yo Egoísta, ¿vale? Venga, salta tú sola Vale, salta 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 en medio Papá, ¿qué no me deja llegar más? Dos veces Papá, que ya he cogido demasiado A ver, en el medio Y saltas En el medio dos veces ¿Puedo llegar hasta aquí? ¿No ves que he hecho todo el puente y me agarraba a ti, jolín? Te parecerá poco Pero es que antes llegaste, ¿no? Porque antes tú pusiste también un poco de ayuda Mira, suéltala, a ver A ver Vale, ven para acá, ven conmigo Vale Vale, estamos fuera, ¿no? A ver Sí Coloco Vale, quita Yo pongo aquí Coloca ahí tú, sí, venga Venga, saltamos Y ahora cuadrado No A ver, sigo subiendo No corras tanto O sea, tienes que apretar el salto Cuando estés en la pared No No sin parar No te dejo más Ah, vale Aquí Al círculo Me mato Ah, coño, hay pinchos Pulsa L1 Que si queremos pistas que vayamos a menú No quiero pistas Solo que vayamos a menú No quiero pistas Mira A ver, deja de saltar hacia los pinchos Anda, guapa Uno, dos A lo mejor A lo mejor los dos juntos Soltamos más Es que me apartas, ¿no? Saludo Hola Hostia, como he hecho eso Como hemos hecho Para que salga la... Mira, te aplaudo Por aquí No te vayas Eso puede, ¿no? Es imposible Es imposible, ¿no? ¿Puedo a ver? ¿Estás por llevarme? Ah, no, no No, no, no es así Mierda No es así Mira, lo cojo para acá Hay que hacer primero el puente Yo aquí Haz un puente Ajá Haz un puente, sube Ya no Sube por la derecha Ah, hombre, ya No, ya, ya Venga Vale Y no hay bichos malos No me extraigan Puente No Saltar, yo creo O puente Ah, sí, puente, puente, vale No, no Sí, sí, puente Ah, sí ¿Y cómo? Vale, vale Hecho puente ¿Has hecho puente? Sí ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tú no has hecho puente Ahora Vale, voy para la derecha, ¿vale? Puente ¿Qué? 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 Uy Mierda, me he caído Sí, yo ya he hecho puente ¿Sí? Sí Ah, claro que tienes que quitar el otro Vale Si quitarse lo que me has jodido Estoy abajo todavía, Carla Papá A ver, organización, por favor ¿Ya estás? ¿Ya estás? Venga Salta Vete para la derecha Ponte 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 Es que no entiendo por qué quitas el otro, joder Tú eres boba ¿Cómo que boba? Yo no soy boba Hombre Adiós Mira donde me has dejado Papá, eres tú ¿Y cómo llego ahí? Jolín Baja para abajo Dale Dale A ver Vale Nudo Vale Estás arriba Ahora vete al otro lado ¿Estás en el otro lado? Sí, nudo Pues desengancha abajo Ya Ya está Vale Y ahora desenganchas Si quieres bajar, baja Sí, sí, no Qué bueno este juego Vaya ¿Dónde vas? Para este lado Para este lado Espérame, eh Desprisa Agarra la dana con el dedos Tú y yo salto, ¿vale? Y pasa balanceándote por abajo del otro personaje Vale No Vale Vale, salta a tu mejor ¿Sí? Sí Ah, muy bien Ah, muy bien Gracias Por sujetarme Ahí, ahí Ahí está Pero si eres tú Pero si eres tú el que tienes que sujetarte Y ahora cago Tínate Y ahora subo con el dedos Si se puede hacer eso es mucho más fácil A ver Podrías yo primero siempre Que soy el bueno Y ir arrastrándote No, claro Ala Ala Ala, muy bien Muy bien Vaya Hostia ¿Por qué saltas? A ver No saltes ¿Qué haces? Salta, ¿no? Y yo te recojo y te empujo Mira, mira, me siento No llegamos, ¿no? Te espero Es que no llegamos Venga Suba para arriba Suba con el dedos Ahí, allá Joder Joder, otra vez ¿Lo hago yo? Sí, sí Pero intenta por favor Eso, a ver ¿Alguien? No, no me paso No me paso Ahora Vale Venga, tírate y arrastra ¿Sí? Voy Y ahora sube tú, ¿vale? Hasta ahí Balantear Buenísimo ¿Tienes que te ha ido? Uuuh ¿Cómo vaya hostia? Puedes balancearte colgando de lana cuando esté enrollado en un objeto Corre, corre , corre Corre, que esto resbala Corre, Gili No te caigas Vaya, joder Tienes que quedar arriba Es boba Claro Nos resbalamos los dos Al empezar otra vez Pues yo te sigo, claro Nos caímos los dos juntos Creo que yo lo hago más rápido Así que mejor que lo haga yo, ¿eh? Sí, sí, ya te estoy viendo ya Que eres tú el que me has dicho Corre Vale Vale, vale, bueno Nos quedamos colgando Venga, bájate Subimos los dos Quita, quita ahí No, no, no Colgando, colgando Colgando Quédate colgando Yo subo y hago el pirulo Antes de que me cayera Antes de que me cayera Cuarta vez A ver Es que yo quiero ir adelante Pues empieza tú, va No, empieza tú Empiezo yo, vale De verdad Has ido tú Que yo me he desresbalado Vale, empiezas tú, ¿no? Vale, te quedas quieta Sí, sí Gracias Venga Buenísimo Vale Ah, no, por tanto no Tienes que bajar Colgar Y caer por el otro lado Conoces más cuerda Conoces más cuerda Ahora hoy Sale hoy Muy subo, tío ¿Y por qué no lo haces por abajo? Hazlo por abajo No, por abajo no se puede Vale Vale, déjate caer ¿Estás? Vale, ahora Subo yo, ¿no? Uy ¿Qué? ¿Por qué no te bajaste ya? Ya estabas Que ya Uy Corre no puedo tirarme No puedo tirarme Vamos 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 Maldito Venga Que me lanzo Aguanta, ¿eh? Está ahí. Qué bueno está todo. ¿Dónde te hago ya, no? No, tú no te quedes más. ¿Sobajo? Sí. Ah, sí, sí, allí. Joder. ¿Eres tú el que me has dicho que hay? ¿Y desde cuando me haces caso? Aquí yo creo. En el caso. Vamos. Ok. Hemos pasado el... Ah, todavía es tutorial, ¿eh? Qué pasada. Pues nada. Fíjame un segundo. Nos tiramos. ¿Cómo que de una pista a otra? Ah, vale. No queremos pistas. No necesitamos pistas. Uno. ¿Qué pasada? Corre. Déjame tú primero. Mierda. Aguántame, aguántame, aguántame. Que subo. Qué mareo, tía. Que pesas mucho, tío. Vamos. Balanceado. Pero sube tú. ¿No puedo subir más? Vale, espérate. Salto para la izquierda. A ver, te tienes que balancear tú que eres la que estás más arriba. Venga, derecha. Otra más. Ahora para arriba. Para arriba. Ahora. No. Que tienes menos que subir para ahí. Y ahora nos hemos caído. Qué gilipollas. Ahora hago otra vez, tío. Es que ir colgando de mí como si fueras no seguir. Otra vez. ¿Me quieres soltar? A ver, aléjate de mí. Gracias a vosotros. Aléjate de mí. Venga, debo tú sola. Vale. Ahora sí. Súper bien lo haces. Es que ya tengo cosas para engañar. Ya estoy. ¿Tienes o qué? Pues venga, sube. Arrástrate. Súbete conmigo. Que no me deja. Mira para arriba. ¿Cómo que no? No, mira. Ahora. ¿Estás? Vale, sí. Venga. Vale. ¿Voy adelante? No, voy yo. Ya verás. Sí, sí. Muy bien. Vale. Ahora. Adiós. Estoy. Amiga, ¿ya para qué? A lo mejor no es. Dentro del cubo. Ya salimos. Salimos. Sí, salimos. Buenas tardes, senador. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí dándole con mi hija un juego. Venga, no estamos. No sé. Ay, qué malo. ¿Venga, no puedes? Ah. Contaña de la historia. El faro. Segundo... ¿Te pasa? ¿Cuánto está? ¿Qué es lo que está en la cela? No lo sé. Vale. Vamos a ver.